Anteriormente Que continúe nuestra tortuosa aventura Por el manicomio Encima llegamos a una de las salas Más siniestras, ¿verdad? Está lleno de camas, tío ¿Esto qué era? ¿Como la enfermería? No, por ahí no voy Ni de coña Vamos a intentar evitar a los lobos Esto es todo lo que podamos y más, ¿eh? Pero quizás sí que tenga que ir por allí Aunque aquí, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Una nota Una especie de depósito, algo así Debemos mantener a rey a toda costa A los periodistas y demás fisgones Y por detrás no pone nada ¿No me deja darle la vuelta? Ah, sí Western Province Telecommunication ¿Cómo no querría alguien a la prensa osmeando por aquí? Nuevos datos del incidente Han llegado 12 supervivientes al manicomio Con muestras de trauma mental Puede ser preciso controlar A la prensa local Ahora que huelen a sangre Se está envolviendo un problema Se pide consejo de actuación Telegram Mal rollito, ¿eh? Muy mal rollito ¿Y por qué? Ah, vale Pensaba que está parpadeando la luz de ahí arriba Pero no, es porque está dándole el reflejo En fin, paranoias mías Sigamos Y sí que nos va a tocar Ir hacia donde ha pasado el lobo Joder, tío Maldito esqueleto Vale Si me parece asignistra la montaña de por sí El manicomio es lo peor de todo, ¿eh? ¿Nos va siguiendo, maldita rata? Eso es como una sala de tortura Míralo Pero ¿y cómo llego allí? Me sale brillando como para interactuar Pero no puedo llegar Quizá por otro lado va Sigamos avanzando, pues ¿Coño? ¿Y esto, tío? Esto es lo que le estaba de con... ¡Oh! ¡Joder! ¡Tía! ¿Pero intentas activar la trampa o algo, Mike? ¡Mierda! 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 ¡Mierda que vas a tener que perder el dedo, tío! ¡Abrir trampa! ¡Abrir trampa! ¡Abrir trampa! ¡Aaah! ...el último intento. ¡Mierda, tío! ¡Joder! Vamos, retardes, va, va. Nosotras cien, tío, lo siento. ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¡Potos dedos! ¡Potos dedos! ¡Mira, chaval! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder! Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? No esperaba que lo del docent se cumpliese de esta manera. ¡Ah! 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 La curiosidad mató al gato, ¿verdad? Pues mira. ¡Ah! 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 ¡Pues mira! ¡Joder! La persona es que vamos a tener que llevar más cuidado A la hora de intentar coger notas y tal ¿Qué? ¿Qué es eso que está sanando ahí? Un cadáver ¿Pero por qué quiere sacar el cadáver, Knight? Un rato repugnante, sí Ah, mira la tarjeta de la iglesia Genial Eso era lo que estábamos buscando Vale, ¿qué tenemos aquí? Causa de la muerte, acciones graves en el abdomen Si la muerte se produjo por causas externas de violencia Rellendo los siguientes campos Un instrumento afilado, posiblemente uñas Notas adicionales, use la casilla provista al dos Esto es como en plan un documento de algún difunto O difunta en este caso, creo que era una tía, ¿no? Por lo que dará a entender Y supongo que lo demás que podamos encontrar por aquí Tenga relación a eso Que no nos va a resolver las dudas que podemos tener Referentes a toda esta historia Pero... Pueden ser interesantes ¿Qué pone aquí? Descripción Atacado por un paciente Laceraciones fatales en la garganta Nicholas Bowen De acuerdo Ninguna muerte de las que se han dado aquí ha sido normal, ¿verdad? En fin ¿Qué es este...? ¡Hostia, tío! Este sitio va mejorando por momentos Ya Ni tanto, Michael Ni tanto Bueno, ¿podemos entrar en la iglesia ya o qué? ¿Sí, no? ¿La tarjeta esta? ¿Y para abajo? Perfecto ¿No deberías de coger otra de la tarjeta, Michael? Eso ahí Bien No soy tan buena idea venir Ya os lo digo yo La curiosidad mató al gato Hemos perdido los dedos Y... Seguimos buscando No va a terminar nada bien Ya os lo digo ¡Hostia! ¡Curre por el colegio! ¡No jugas, colega! ¡No, tu perro! O lobo, o lo que sea Va, tío, va, 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 va Cierra la puerta Pero, colegas Primero de supervivencia Menos mal Regla básica Cerrar las puertas Mira Allí está el que sea ¿Nos acabas de encerrar aquí? Verá que sí Guatío Guatío Y ahora, ¿dónde vamos? Mira, pero aquí seguimos yendo a la iglesia Bien No hay otra opción Eh... Te toca un pequeño salto, Mike Un pequeño paso para la humanidad Uy, para el hombre Un gran salto para la humanidad Aquí otra vez Bien Eh... Ah, claro, pero ahora tenemos... ¡Me cago en tu...! Te odio, que lo sepas Que lo sepas, ¿eh? ¿Qué tal el juego? Sí, muy bien Ah, me acaban de dar un susto Y ahora tienes que venir tú y rematarlo Si es que he podido chillar como niña Y he pensado que era por un momento Si llegas a ver lo que he visto yo También habrías chillado No está mal de gracia, ¿no? Gráficamente es... Soberbio Venga, pa' dentro Me cago en el puto perro ¿Cómo se le golpea? ¿Qué es que...? Vale Vale Me pones un botón de golpe Pero no me dices que botones... Tranquilo 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 Buen chico Menos mal que no sabía poner el botón del golpe Porque haberle dado no habría sido bueno, ¿eh? Vale Tú hay tranquilo, nosotros a lo nuestro No, 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 alejarse No me voy a acercar a... 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 Vale, tío Buen chico Eso es Tiene dos perras y el primer impulso que tienes es que pegar al pobre perro Pero, tío, porque me salía el botón y como tienes aquí los cuitas en el... Nada Maldito Me voy A la que te den Espero que te muerda el peor los huevos ¿Qué es esto? Vale Verás Huesos Ah, amigo Quizás sirva para tener contentos a los lobos Sí, 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 sí Y no puedes coger más, porque a mí me gustaría llevar más, ¿eh? No Vale Ya sabemos que con eso se les mantiene un poco a raya Porque al llegar aquí a la zona esta Hemos visto al Suso Dicho Tirándole los huesos a los perros y tal Pero... No sé Vale Una chaqueta ¿Qué tenemos aquí? Pero... Es como la que llevaba el tío ese, ¿no? No sé si le va a hacer mucha gracia que cojan su chaqueta, ¿eh, Mike? Hostia, mira, una pistola Mira, tío Píllala No llegas, ¿verdad? Mal asunto Ah, bueno, claro Pero si acercamos esto para acá Grande Genio Píllala Bien ¿Tiene balas? Sería lo primero a comprobar, ¿eh? Pues nada Muy típico Tengo entonces una pistola La coges y no miras cuántas balas tiene Este Mike, tío Me da a mí que va a morir en breve Demasiadas muestras de no querer sobrevivir, Estadán Eh... Pero son fotos de todos los alrededores, ¿verdad? Del bosque Buah Sigamos Investigando El tío este se ha ido por aquí Y no sé yo si es muy buena idea seguirle, pero... ¿Qué otra opción hay, no? ¿En serio, tío? Bueno Vale Tienes balas, pero no sabes cuántas No creo que el arma está recargado a tope En fin Bajamos Venga No estoy muy seguro de estar acertando con estas decisiones, ¿eh? Aunque... En realidad nos estamos dejando llevar un poco Más es Mike el que ha querido venir Yo habría ido a comprobar si Jess está muerta, ¿no? Mal rollo, mal rollo Bien Vale, quitemos esto Cerrado, por supuesto Ya, pero tienes una pistola Aunque... Aquí ya no me fío yo mucho Que si sería buena idea utilizarla, ¿eh? Vale Bueno Vas a traer Si no se ha enterado todavía de que estamos aquí El que sea Vale, grande Inflamable, ¿cómo no? Mike, entran rápido, tío Que va a explotar O no entres Joder 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 Si es que... ¿Quién está mirando las cámaras? ¡Es el mirado! Ha cerrado la puerta, tío Estación superior del teleférico La 1 de 5 No me creo que Jess esté muerto No me creo ¿Cómo ha muerto? No, en serio ¿Y si se equivocan? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar si era verdad No sé Hay algunas cosas que es mejor no ver Porque luego no puedes olvidarlas Sí, supongo Pero hay ciertas cosas que debes ver por ti mismo Pues yo me fío de su palabra Es que Emily no parece que se fía de la nacha Ahora me siento mejor Pues no debería Sí, sí, el hacha que faltaba ¿Os acordáis? Cuando buscamos una entrada con Chris y Josh Que faltaba el hacha Aunque bueno, nos puede venir bien como hacha ¿Qué ahora, tío? No se abre, Matt ¿Quieres echar la puerta abajo? Espera, si empezamos a echarlo todo abajo nos va a oír ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No sé Easy Yo creo que quiere reventar la puerta Ah, pues mira Genial, Matt Me parece que por esa rendija me cabe la barra de cacao No, en serio Tú no cabes por ahí ni de coña, macho tío Pero, tío Tú eres tonta, ¿eh? En serio, ¿me está dando un asco? A ver Pero tú sí Se abre la ventana y se entera ¿Qué tal que pretendes que me meta por ese agujerito? Te he visto embutida en vaqueros más estrechos, ¿eh? ¿Perdona? Sí, me encanta Piensa antes de hablar, caranabo No es buena idea Ese psicópata estará sentado bajo la ventana Esperando a que aparezcamos para convertirnos en piña colada Vale, muy bien Ya está Me voy a enfadar y voy a... Chitadlo ya Mira que pedante la tira, ¿eh? No, no ha sido un buen golpe Aunque bueno Será que a base de esos golpecitos Se abrirá Venga, dale fuerte, colega Ahí está Perfecto Se ve a alguien acechando Ya se ha enterado de nuestra llegada De fijo Joder ¿Qué pasa ahora? No puede ser Hemos estado aquí hace solo unas horas Debe haber pasado hace nada ¿Qué está pasando aquí? Joder Tiene que haber sido ese tío El que encontró a Chris y a Ash y a Josh Seguro que sabe que no hay otro camino No digas eso Mira, el teleférico aún queda lejos Bueno, no está... No está tan lejos, ¿no? ¿Puedes saltar? ¿Pero tú te crees que es Superman o qué? Pero no tanto Me alargas Vale, Matt Si no puedes saltar ¿Qué narices vamos a hacer? No No lo sé Buscar quizá Y dejar de quejarse un poco Creo que sabían perfectamente lo que hacían No, está claro Y más viendo que no están observando con las cámaras, tío Ah, mira, es un mapa Una antena ahí El teleférico allí Eso de allí Es el Natrium No sé qué cojones será Alguien se ha ensañado con este sitio Qué mal Las condiciones de este sitio ya eran bastante malosantes Pero ahora Mira, una torre vigía A lo mejor podemos hacer que arranque el teleférico Eso sí que sería un buen plan, ¿eh? Ya Y la torre vigía Es una Sería la segunda opción Eh Sale para interactuar con lo de Die Muere Muy amable Ah, qué negatividad Ni tanto Bueno, en fin Vamos a ver si funciona el teleférico Que algo que me dice a mí que no Que no va a servir de nada Speed control No, no puedo tocar nada Es que además Aunque pudiera Que tocas ¿No? No Genial Ah, sí, toda la llave Sin llamar fin teleférico Pues Volvemos al principio ¿Y la torre de vigilancia La que salía en el mapa? La que ha señalado Matt Es una opción A lo mejor tiene una radio o algo Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí Matt, tenemos que llegar hasta la radio De acuerdo Sí Podríamos usar la radio para pedir ayuda Seguro que alguien recibe nuestra señal Eh, Matt Bien visto Una radio Qué listo ¿Por qué eres tan bruja? Tenemos un problema muy serio Calla Matt Cálmate Oh, espera ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo, hermosa? ¿Y a ti qué te parece Sacarnos de aquí? Ah, que la torre de vigilancia Está aquí arriba Por una vez ¿Has pensado? Venga, va Tómatelo con calma Y eso Que no nos siga un psicópata Ni Algún tipo de bicho raro Pero mira qué preciosidad Tú te vienes conmigo Ya Qué oportuno, ¿verdad? Y abra, calabra Vamos, podemos salir por aquí perfectamente Ya Eh ¿Dónde vas? ¿Estás bien? Sí Gracias, quizá Deberías ir delante Para protegerme Ya, y si se cae a alguien Que sea él Jajaja Ay De acuerdo con calma Vale Vale Hostia, la vida es tremenda, ¿eh? Casi Casi Me estoy mareando un poco No mires abajo Vale 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 Ay, mi madre Por fin se ha terminado Sí, por fin Sigamos adelante Uff No sé yo si vamos a llegar sanos y salvos hasta la torre de vigilancia Pero lo dicho No hay otra acción ya Y me pregunto qué estarán haciendo mientras Chris y Ashley ¿El qué? La radio Funcionará Pero si no sale bien Necesitamos un plan A lo mejor Podemos intentar bajar ¿Bajar por dónde? Por la montaña ¿Estás hablando en serio? ¿Qué pasa? Ni que flotase en medio de la nada Como si lo estuviese Está todo a oscuras Eh Con suerte no será necesario ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá sin más? No Pero Deberíamos buscar un lugar seguro Escondernos y esperar Será mucho más fácil resolver esto por la mañana Mientras no nos escondamos en el refugio Es lo que espera que hagamos O quizá no Viendo que tiene cámaras por todas partes Seguramente vayamos a donde vayamos Nos va a tener vigilados Así que quizá no sería mal plan El bajar por la montaña Si no fuera Por el bicho ese que anda por ahí suelto Los osos Los lobos Y si me apuras Incluso los ciervos pueden llegar a ser peligrosos Uy mira un totem Un totem ¿verdad? Que nos revelará Mira Ashley, Chris Parecía que nos estaba siguiendo por el grito El bicho ese raro De momento yo creo que todos los totem que hemos visto Se han ido cumpliendo De una u otra manera ¿Verdad? Danger Cuidado, mira por donde pisas Sí, Matt Caer en picado por un precipicio nevado Y morir no es precisamente el plan que yo tenía pensado esta tarde Ya No te explicas Y graciosas a la vez ¿Qué es eso, tío? Yo qué sé ¡Hostia! ¿De dónde han sido todos estos ciervos, colega? No jodáis, tío Y nos vas a dejar así Pues veamos Me había olvidado de Sam La que menos está sufriendo de todos Tranquilamente dándose un ba... Están observando, tío Si os acordáis Vimos una escena en la que iban poniendo Como globos O algo así ¿Hola? Mal asunto Chicos ¿Pero qué hacéis ahí fuera? ¿Al mal rollo? Vale Algo me dice que desde el principio Simplemente están jugando con nosotros Bueno, y después de ver la elección de Josh y Ashley La 1 y 11 No me mola nada esto, ¿eh? No me mola nada Espérate, antes de salir Había otra cosa brillando aquí ¿Jos? Eso Por el amor de Dios Mi ropa es eso Se han llevado toda La ropa... El que haya hecho esto Se queda sin regalo de Navidad En serio No mola, chicos No mola nada Míralo Los globos que decía ¿Pero qué? Y de verdad tenemos que seguirlos Esto se está pasando ya de gracioso Demasiado típico y acojonante a la vez Macho Chris Mike, Emily Si os está yendo de las manos ¿Vale? Me parto de la risa Mira a Sam en toalla por la casa Genial Pero ahora Quiero que paréis ¿Vale? ¿No es suficiente? Me temo que no Me temo que no Sam ¿Y esto? Ah, la foto que ya vimos De... De Hannah Sam Mike Vale, si queríais asustarme Enhorabuena ¿Lo conseguisteis? Si fuera solo a asustar Si fuera solo a asustar La cuestión es que nosotros sabemos realmente Lo que puede estar pasando Seguimos ¿Dónde estáis? ¿O hay otra acción? Vaya, qué raro es esto Eh Vale, chicos Basta ya Estoy harta de esto Se me hace muy raro Que estéis tan callados El problema es ese Hola, Samantha ¿Me buscabas? Vaya Creo que no has tenido mucha suerte Samantha Solo vas a ver lo que yo quiera que veas Y tengo mucho que enseñarte ¿Qué es lo que pasa? Abre los ojos Míralo Dios mío Es muy guapo ¿Verdad? Un pajarillo hermoso ¿Qué? ¿Por qué? ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le espera? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? ¿Qué es lo que me enseñas esto? ¿Y tú por qué miras? Una pregunta ¡Jos! ¿Cómo te hace sentir esto? ¡Dios mío! ¿Pero qué has hecho? Voy a darte diez segundos Nueve Ocho ¡No, no, 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 no! Siete ¡Por favor, no! ¡Ostras! ¡Corre, Sam! ¡Vamos, corri! ¡SAM! ¿Cómo? ¡La zarca a Ron! ¡Tíraselo, tíraselo! ¡Váyanse! ¡Vale, corri! ¡Pierda, pierda, pierda! ¿Pero cómo se te ocurre enciendrarte aquí, Samantha? Eh, saltar, 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 saltar ¡Corre! ¡No nos vamos a esconder! Cayendo, cayendo en el topicazo, tío ¿Sabéis a quién me recuerda todo esto? Tío, tío ¿Y ahora qué? ¡Corre! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No podemos pararnos, tío! Al menos hasta que no haya salida ¿Y por qué lleva la bombona todo el rato? ¡No me jodas! ¡No hay pobo! ¡Hostia! ¡Mirad! ¡Mira el pueblo! ¡Azán! ¡Oh! ¿Por qué un poquito? ¡Oh, vamos! ¡Falta! ¡Échale la mano! ¡Dios! ¡Nos hemos librado por poco, eh! ¡Hostia, tío! Está cerrada Pues ahora va a haber que darle hostias hasta que me abra ¡Oh, Dios! ¡Hostia, terrible, tío! ¡Hostia! Pues iba a decir Por eso tiene la respiración tan fuerte Porque Me da a entender Llevando la bombona de oxígeno todo el rato Que no puede respirar Y tendrá algo de relación Eh... Corre, 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 corre Tendrá algo de relación seguramente con lo que hemos encontrado El problema de los bronquios, de los mineros ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Me toca todos los botones Y casi hago una captura de pantalla ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Guau! Vaya Ha sido muy emocionante, ¿no crees? ¡Bien hecho! Parece que tu juego marcha viento en popa Sí Después de todo el esfuerzo En intentar comprender la fuente de tus miedos Vas tú y lo empleas Para el mal Tu miedo abrumador De las cosas que están muertas Te has puesto en contra de la gente A la que deseas atormentar desesperadamente ¿Ha merecido la pena? ¡Hostia! Vale, venganza Volvemos donde los ciervos ¿Pero qué vas a hacer? Esa es una gran pregunta Mantén la cama, Emily Por favor Tranquila No se nos olvidamos No se lo tienen curiosidad, nada más No, 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 Matt Nos van a hacer daño Vamos a intentar avanzar, tío Vale Bien Dejadnos pasar, por favor No queremos malos rollos Tranquilo Espacio Sin prisa pero sin pausa Un poquito a poco No, 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 no No los alteres, tío No los alteres Hasta el momento Pero es que hemos tenido la opción De dar a un animal Excepto cuando tiramos la bola de nieve Al ciervo aquel Hemos visto que era lo mejor al final Bien Ellos son los suyos Nosotros son los nuestros Aunque Alguien dice que están huyendo Del bicho que hay suelto por ahí Y eso no me mola, tío Eso no mola nada Animales huyendo despavoridos Algo está perturbando la naturaleza Y eso no es bueno Si es que conseguimos hablar con alguien Por radio Seguro Entonces pediremos ayuda ¿Y qué hacemos mientras tanto? Volvemos al refugio y recogemos al resto Por Dios, el refugio no Deberíamos quedarnos aquí Y si la otra persona quiere volver a hablar con nosotros Primero tendremos que arreglar la radio Correcto No nos precipitemos Y empecemos a pensar Lo que vamos a hacer después Después y después Porque lo primero es eso Subir allí arriba A la radio Hay demasiada luz Ya lo veo No veo nada ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad Será un sensor de movimiento Esperemos que eso sea Y no Que el loco este nos está atacando Bueno Vigilando, mejor dicho Lo que se va a decir Del pirado Del psicópata Tiene pinta de que Era alguno de los mineros Por eso tiene problemas de respiración Y precisamente por eso Puede que le tenga Tanto Asco Digamos Tanto odio Mejor dicho A la familia Washington No sé Pero en cualquier caso Todo este rollo Lo que se va a decir también antes Me recuerda a Shao El tema de De jugar De esta manera Con la gente Venga Mar No te quedes ahí tío Sube Que necesitamos un hacha Por si acaso Vale No me parece buena idea Dejar el hacha abajo Pero claro ¿Cómo lo va a subir? Venga arriba ¿Por qué hace tanto viento De repente? Casi estamos dentro ¿Por qué está subiendo Cada vez más alto? No sé Digo yo ¿Eh? Preguntas absurdas Everywhere Emily Hay una trampilla ¿Verdad? ¿Puedes? Adentro Supongo que dentro De la torre de vigilancia Hará menos aire ¿No? Si está resguardado Y tal Sí Premio para el caballero Ahora la cuestión Radio ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Habrá siquiera una radio? Porque si lleva tanto tiempo aquí El psicópata Lo mismo ha pensado En todas esas opciones ¿No? Todo bien Todo correcto De momento A ver mira La radio es esto Pero espérate un segundo ¿Esto qué es? Es como una impresora ¿No? Sí Electricidad Ya Lo has dicho tú misma No hay electricidad No hay electricidad Genial No hay electricidad Debe de haber Un interruptor Por aquí O algo Ya Algo me dice Que nos va a tocar salir ¿Verdad? Bien Vamos a mirar ¿Está abierto? Sí ¡Hostia! Anda que no hay aire Aquí fuera Mira Esto tío Esto tiene que ser Fugebox Vamos La casa de electricidad Y Subimos los plomos Perfecto Premio De puta madre Allá vamos Sí Esa es la actitud Vamos a probar Pues Primero la impresora Esta Bueno Parece un fax ¿No? ¿Y esto qué es? Beth Washington Fue vista por última vez Por la zona Del refugio De Esquí de Blackwood Pines Alberta Entre la una y media Y las dos y media Del dos de febrero 2014 Puede que haya corrido peligro Ropa Reargos Identificativos Tal 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 ¿Puedes ayudarnos A encontrarla? Llama al número No sé cuántos O es un número Típico de De Estados Unidos Anda mira No había visto yo esta taquilla ¿Qué hay dentro? La de Hannah Washington Que fue vista Después de esta noche Su desaparición Inmita a tener más sentido Ya ¿Y no os empezáis a sentir Un poquito culpables? Sobre todo tú Emily Que te parecía tan gracioso Y Una simple bromita Probemos suerte Son de un amor ¿Verdad? En el condado de Blackwood Cambio Hola ¿Hay alguien? Hola Por favor Si estás ahí Di algo Por favor Ayuda Cambio Y corto Cierda Hola Dios Menos mal Por favor Necesitamos ayuda Hola ¿Alguien intenta establecer contacto? Aquí el servicio de guardabosca Es del condado de Blackwood Su señal es poco estable Por favor Hable clara y pausadamente Cambio Por favor Por favor Ayúdenos Oh Dios Estamos atrapados en el monte Blackwood Y hay un psicópata Si me está oyendo Por favor Repita el mensaje No consigo entender Lo que Pero habla más despacio Tía Hola Puede identificarse Por favor Cambio No Venga Tranquilidad Oh Dios mío Vale Soy Mi nombre es Emily Hola No logro entenderla Por favor Repita el mensaje Cambio Estamos en El monte Blackwood Cerca de la estación De esquí Hay un asesino Que nos persigue Y ha matado A uno de nuestros amigos Adiós Por favor Tienen que ayudarnos Me da que no voy a entender Nada Se ha activado el sensor de movimiento Seré un paciente La recibo Señorita por favor No abandonen su posición Enviaremos el incógnito a buscarlos En cuanto haya imaginado la tormenta En cuanto haya imaginado la tormenta No cantes victoria Demasiado pronto ¿Cuándo es eso? Al amanecer Lo antes posible Es decir Hostia Hay que aguantar Hasta amanecer No sé que vamos a hacer Ahora Que tenemos Quizá al pirado ¿No? Seguramente Sería lo más lógico El que nos ha seguido Hasta ahí Madre mía Hay que aguantar Hasta el amanecer Y a ver si ha amainado La tormenta Y pueden venir a recogernos Ese es el objetivo Lo dicho Aguantar hasta el amanecer Espero que os haya gustado El capítulo Un saludo muy grande Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!